La Iglesia Católica reveló que perdió comunicación con el Clan del Golfo en su papel como mediadora del proceso de sometimiento a la justicia de esta banda criminal. Al parecer, los operativos de la Fuerza Pública en Antioquia y la captura de alias El Político, hombre de confianza de Otoniel, habrían fracturado la relación entre los representantes de la institución religiosa y los abogados y emisarios de esa organización criminal. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación aseguró que no había ninguna solicitud del Clan del Golfo para someterse a la justicia.